Ruta Vinotinto es presentado por JuegaenLínea.com, el lugar más seguro para divertirse. ¿Qué tal amigos? Abrazo grande, les saluda Fernando Petrocelli, cortita y al pie. La Vinotinto perdió dos puestos en el ranking FIFA y se ubica en la posición número 52. El descenso vinotinto de dos posiciones se produjo por los movimientos generados por la disputa de la Copa de África y la Copa de Asia. La próxima actualización será publicada el 4 de abril, luego de la fecha FIFA de marzo, donde enfrentaremos a Italia. Estaremos presentes en el Dry Spin Stadium, obviamente con Ruta, el 21 de marzo y contra Guatemala el 24. El puesto 108 está Guatemala. Gol y asistencia del Tuti Andrade en Brasil. Al River AC, triunfo de Fortaleza 3 a 1. 77 minutos en cancha para Tuti con una asistencia y el gol. Vamos a escuchar precisamente lo que decía el venezolano, que la está rompiendo desde que llegó a Fortaleza. Aproveitando cada oportunidad que el profesor da para mí, agradecito con él y con cada uno de la comisión técnica y los jugadores que dan siempre confianza para mí. De jugar y hacer las cosas que yo sé y bueno, gracias a Dios salió la victoria de hoy. Juan Molotero jugó 74 minutos y provocó el penalti que le dio la victoria a Santos, que venció como visitante 1-0 el Sao Paulo de Nahuel Ferraresi. Rincón entró a jugar los últimos cinco minutos. Ha perdido lugar Tomás Rincón, al menos en este inicio de los torneos estaduales, previo al Brasil Eirao. Gol de Jefferson Zavarino para el Botafogo. Jugó 88 minutos en la victoria 3-0 frente a la volta redonda du Campeonato Carioca. John Aramburu debutó en Liga de Campeones. Jugó un par de minuticos en la dura caída de la Real Sociedad 2 a 0 en el Parque de los Príncipes. Frente al PSG, que tuvo Aquilan Mbappé, anotando el primer gol. Y al jovencito Bárcola, marcando el 2 a 0. Partidazo de Dani Pérez en Bélgica. Gol y asistencia. Entró al 74 y se convirtió en el mejor jugador de la cancha en la victoria de los Tende. 2 a 0 frente al Franz Boráez. Ahí estamos viendo justamente las imágenes de Dani Pérez, que ojalá pueda regresar pronto a la primera división de Bélgica. Y llegamos gracias a Juegue en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Imagino que muchos ayer disfrutaron y aprovecharon los datos de Champions. Primer tiempo del City, victoria del Madrid, victoria del PSG. Solamente no se nos dio la doble oportunidad de Bayern Múnich porque expulsaron a Upamecano. Y creo que eso hizo que la apuesta fuera mucho más complicada. Pero 3 de 4, nada mal. En T lo dice Petro en nuestra sección de Juegue en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Atención hoy, América de Cali, Bucaramanga, Farías contra Rafael Dudamel en el fútbol colombiano, Europa League, Benfica frente al Toulouse de Cristian Cáceres, el Shaq Dardones contra el Olympique de Marsella, el Shaq Dardones de Kevin Kelsey, y el Krikiuma contra el Brusque en el torneo catarinense. Abrazo gigante, esta Ruta Vinotinto Express llegó gracias a Juegue en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Nos vemos ruteros el domingo en vivo. Recuerden, chao. Ruta Vinotinto es presentado por Juegue en Línea.com, el lugar más seguro para divertirse. Ruta Vin, la ruta Vinotinto, aquí está Petro con la ruta Vinotinto, síguelo a él.